A mí me gustan los dirigentes que son gestores, porque está muy bien la ideología, pero con la ideología no se comen. Está muy bien, esto es de izquierda, esto es de derecha, aquí en este país que todos le ponemos etiquetas. Es verdad que tenemos modelos de sociedad diferenciados y visiones diferenciadas, pero en lo local es muy importante la capacidad de gestión. Es muy importante a un problema darle una solución sin etiquetar la solución. Las soluciones son soluciones a los problemas. Y por eso José Luis representa ese modelo de gestión. Un modelo de gestión abierto, un modelo de gestión con experiencia y un modelo de gestión basado en la capacidad y en la planificación que le ha ido haciendo a lo largo del último año, como he dicho, escuchando de una manera serena y atenta a colectivos, a asociaciones y vecinos.